Hola Tidiblibes, bueno pues estoy en la Ambien, en la Veovia, somos en la salida, bueno aquí Villez que viene en unos, uno de los calaesos, por las tilos azules, yo salgo un poquito más de zaga porque soy, bueno pues voy lo que puedo, y ya Villez la Suncha sonando, bueno estoy una maravilla, vi un ambientazo impresionante, somos en Irón, nos quedan 20 kilómetros, si que adonosti, que lle perastí, y eso, bueno una mica acollonao, porque fa una fredor que pa que, fa plebia, y bueno pues no arribo en las millos condicions, pero espero pasarlo bien que lle lo importan, si no es que, que venga bueno Tidiblibes, nos veamos a la meta. Hola Tidiblibes, aquí seguimos en Veovia, las Tidiblibes saliendo localesos de 15 creo que Villez, no lo veigo Guaire bien desde aquí, ya sabéis que soy miope, y bueno ya veis, la Chimba, todas que parece, esto es lo club de fans de escafandra, todos con los plastiquecistos porque, porque dice, bueno, ahora no lle plebendo, que por eso fue lo vídeo, pero, pero le va plebendo toda la noche, va plebendo aquí a un rater, y bueno, hasta y lo veo que la eso, ya veis que encara lle es sin montar, somos 33.000 las personas que hacemos esta corrida, di que adonosti, que lleve para allá, y bueno, pues muy emocionante, la música, han hecho antes a la soncha, y muy guay, y ahora ya soy solo, porque los compañeros que ven y van, ya han salido, que fue al menos tiempo que yo, y bueno, antimasisto, ya vellez, repolí, una pasada de puesto, y muy recomendable, por ahora, ya vellez hemos tiempo de empezar a correr, pero por ahora todo de pistón, que se ha acabado, donosti, la meta, y estoy allí, aunque nos dan la, una mazana, pa minchar, y bueno, una experiencia impresionante, super recomendable, dura, plebia, nos ha feito viento, nos ha feito de todo, pero, pero muy guay, muy guay, la veo vi allí, una pasada, y bueno, pues ya vellez, la cantidad de chen que había, los tres kilómetros finales, y de verdad que ya impresionan, toda la chen que, que lleve por las carreras, animando, con muitas ganas, y bueno, pues así nas, fago y de correr, que vaya bueno TV Runners, no se si ya fare mas videos, me voy a minchar bella cosa, y a hacer unos sorteos sin pues, a bueno.